que se te va un poquito la mente y menos mal que habéis venido unos cuantos porque aquí había unos rebotes que no sabe uno donde está pero vamos, ahora mismo me da lo mismo, una puñalaca y un paso doble actitud de barrio dice escrita en un folio mi gallardía, frutos hembra un día donde había un erial con dos porterías y una canasta a medida si fueras a jugar no machacarías porque es de nuestra pija hay quien se fija en los tajeos maljura un geo, te dura un mosqueo te deja el lache por un peo que es mejor eso que hacer un feo tan canayote, gesto malo creer ser más machote vengo de un barrio del que quiero salir pa' qué fingir, orgullerío como elixir redimir la causa que nació barrio bajera, el tren no espera no quiero que mi hijo crezca aquí siendo sombra de lo que pueda ser ahí fuera la vida como prueba exigente en tierra de naide aire en los pulmones no basta acicalo un cigarrico mal vicio el tiempo hará su juicio no me enjames ames o odies que darás en entredicho por capricho demuestran lo que vales o que en forma de pincho algo más que un simple eslogan ser solidario yo no quiero caramelos no me ofrezcas parezcas o no amigable dámelo rentable, fumable haz el favor y quítame el cable que me cohibe vamos a hablar un poquito venga aplausos aplausos aplausos